La época de fin de año y los primeros días de enero se caracteriza por una variante en el clima y consigo el incremento de enfermedades respiratorias. Sin embargo, este año se ha reflejado algo diferente. Según lo informado por el Departamento de Epidemiología del Hospital Regional de Occidente, las neumonías son la variante y lo que hasta ahora se refleja es un aumento en las enfermedades diarreicas en los menores. El tipo de diarrea es posiblemente una diarrea por rotavirus, a pesar de que nosotros tenemos aquí en el hospital las pruebas de rotavirus y estos han sido negativos, pero esperamos que esto vaya a ser la causa. Las siguientes recomendaciones son vitales para evitar esta enfermedad. Para todas las familias, sabemos que en esta época el agüita está fría y el lavado de las manitas de los niños es el problema, pero sí les recomendamos higiene en alimentos, higiene en las manos, el uso de jabón y agua para el lavado de manos y esto nos va a disminuir la cantidad de niños que tenemos en emergencia. Estamos preparados para cualquier tipo de brote que haya, existen insumos, estamos listos en el laboratorio de la misma manera. Noticiero Primera Línea, más información, Luis González. Gracias.